Hola a todos, en esta oportunidad vamos a trabajar con un ensamble denominado slider que significa deslizar. Vamos a crear un modelo que consta en una base que tiene dos ranulados en forma de cola de milano, dos deslizadores, una manivela y vamos a animar todo el conjunto a través de un movimiento sincrónico circular. Lo primero es crear nuestra base en vista superior, será a través de un rectángulo central, entonces ahora este rectángulo lo vamos a pasar a un cuadrado con 150 de lado. Y ahí tenemos nuestro cuadrado. Ahora le vamos a dar volumen con la letra E. Y la idea es crear en esta cara un sketch con la forma de la cola de milano y este mismo sketch y en la misma posición debe replicarse en esta otra cara. Entonces seleccionamos una cara, trazamos la figura de la cola de milano, por ejemplo la que está ahí, la voy a rematar en la parte superior. Con la tecla T vamos a eliminar los excedentes, selecciono la línea central y la transformo en una línea de construcción o de eje en este caso. Para copiar estas tres líneas vamos a ocupar simetría, entonces marco una, dos, tres. Ahí se fijan, marca una cuarta, no sé por qué pasa eso. Y ahí tampoco genera el mirror. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Ahí sí. Ok. Ahora la lógica sería seleccionar esta área y extruir, pero para que se copie en la otra cara, lo selecciono, control C. Control C y ahora quedó reservado esa copia, vamos a extruir la superficie cortando a lo largo de la base. Entonces ahora replicamos el mismo proceso en esta cara, selecciono la cara, control V, extruir y se extruye cortando. Entonces tenemos nuestra base, esta base hay que transformarla, no es cierto, en un cuerpo, tiene que pasar a componente, ahí tenemos nuestro componente. Vamos a cambiar el nombre, base y la base tenemos que fijarla al espacio, entonces ahí tendríamos nuestra base de cola de milano. Bueno, ahora hay que hacer unos deslizadores, que van a avanzar por este ranurado y otro por este ranurado. Entonces creamos un nuevo componente, lo vamos a llamar deslizador. Ahí está nuestro deslizador, sobre esta cara, entonces control V, ahí está reservado nuestro deslizador. Ok, lo vamos a extruir a menos 15 milímetros. Ok, bueno, para que esto funcione y como hay una manivela en la parte superior o un asa, voy a construir en la parte de aquí una circunferencia que esté centrada con respecto a la superficie. Entonces esta superficie se incorpora en la circunferencia, que va a ser nuestro apéndice. Y ahí estaría. Podríamos decir que esto es un polímero ABS y esto es una pieza de madera. Entonces ahora que tenemos esas dos piezas, activo el ensamble, control C y B, la volvemos a copiar, la vamos a mover y la vamos a girar a 90 grados. Entonces ahora ambas piezas están sueltas en el espacio. Desde ahora empieza a actuar la herramienta de deslizar. Entonces letra J, capturo la posición, entonces por defecto viene rígido o revolú, lo que necesitamos en este caso es la slider. Entonces marca en slider que es deslizar. Entonces lo fácil sería aquí, podría seleccionar una arista, ¿no es cierto? Podría seleccionar este borde que está acá o podría trabajar acá en la parte central. Yo voy a ubicar el gizmo que estoy marcando con el puntero y tiene que ser la réplica en la parte donde está nuestro ranurado. Entonces ahí se puede ver que está deslizando, pero claro, está deslizando en la forma incorrecta. Yo creo que deslizando en esta dirección, entonces veamos qué pasa. Ahí estaría en forma correcta. Ahora, en la eventualidad esto funciona. Pero aquí el slider no tiene un fin, quiere decir que yo podría salir con la figura hacia afuera y lo que deseamos es que llegue justo al borde donde estoy marcando. Ahora, si se fijan, la flecha o el vector que aparece acá, aparece un número que es un número de avance que estoy haciendo. Bueno, si yo muevo, este número va cambiando y lo está marcando desde este borde a la cara del deslizador. Entonces, si yo lo llevase al fondo, digamos al borde exterior, tendría que ser 135 milímetros ya que son 150 menos los 15 del ancho del deslizador. Entonces, para hacer eso, yo voy a pinchar acá, voy a marcar cero para que sea el inicio o el mínimo y el máximo que se llama en función 360. Me voy a join o acá mismo y edito el límite. Entonces, acá tenemos un mínimo que es cero y un máximo. En este caso, si yo llego a colocar 135 milímetros, se puede ver que llega al otro lado. Ahí se puede ver la animación. Vamos a hacer lo mismo con la pieza gemela que está acá. Entonces, J, captura posición, marca central del gizmo, marca central del gizmo de la base. Buscamos, en este caso, cuál es el eje que nos sirve. Vamos a hacerlo de nuevo, J. Ahí está bien. Entonces, si yo avanzo, ahí se puede ver también que el número avanza. Entonces, acá tenemos nuestro segundo slider. Ahí se ve en azul. Botón derecho, edito el límite. Entonces, tenemos un mínimo y un máximo que son 135. Si animamos, se ve que está en forma correcta. Ahora, el 135, bueno, es la diferencia, ¿no es cierto?, de la medida, ¿no es cierto?, de nuestro cuadrado original, que eran 150, y el ancho, ¿no es cierto?, de nuestro deslizador, que son 15. Entonces, ahora, si yo cambio el número a 120 o 110, obviamente que el slider va a llegar a la posición que estoy marcando. Es decir, que esta opción del máximo mínimo puede ser aplicada a la distancia que uno quisiese, no solamente porque llega a un borde, y también es aplicada a diferentes tipos de uniones, por ejemplo, Revolut, Planar, Pin Slot, etc. Entonces, acá un OK, ¿no es cierto?, y ahí está nuestra pieza. Bien, ahora, para terminar, acá debe haber una manilla, una manivela, que al momento yo girar, la manivela va a girar, o se van a desplazar, también estos conectores o estos deslizadores. Bien, entonces, como es una pieza simétrica, el punto, la manivela tendría que tener una perforación acá, y tener una perforación al medio, donde obviamente será la distancia que va a conectar, ¿no es cierto?, con el otro deslizador. Entonces, acá, nuevo componente, una manivela, me voy a ubicar en esta zona, y aquí está nuestro centro, voy a dibujar una circunferencia de 8, de acá, bueno, también se quedó 8, pero voy a ocupar la herramienta de previsión geométrica, P, es como si fuese un calco, lo vamos a hacer bien, porque marcó todo el área, entonces, ahí, de acá, ahí está marcada, voy a ocupar una herramienta de un slot, aquí, vamos a colocar 15 milímetros, ok, entonces, ahora, vamos a extruir la pieza, de unos 5, ok, ahí falló, vamos a ver por qué pasó, ahí sí, parece que está sectorizado, entonces, 5, ok, la manivela tiene que ser más larga, entonces, como estoy todavía en ese componente, creo un nuevo sketch, ¿no es cierto?, y acá eran 15, y ahora vamos a extruir hacia abajo a menos 5, bueno, acá, vamos a colocar un asa en el extremo, que solamente va a ser una pieza cilíndrica, da lo mismo, la altura y el, obviamente, el diámetro, y también da lo mismo que, que esto se ha unido, entonces, ahí, voy a activar el ensamble, ahora, claramente está, está suelto en el espacio, esto lo podríamos dejar aquí al medio, o más o menos al medio, ya que esto va a dar la posición real, de este deslizador, entonces, J, captura posición, por la parte de abajo de este, de esta manivela, acá, tiene que ser en un revolute, entonces, aquí, obviamente, el ángulo está, errado, es Z, ok, y también, tiene que estar en revolute, con esta otra figura, entonces, J, revolute, ok, entonces, ahora, si yo muevo esta manivela, no es cierto, estos dos deslizadores, deberían moverse, como se ve acá, se fijan, ahora, se ve, de forma, grabada, porque lo estoy haciendo manualmente, si yo quisiese, animar el modelo, uno podría pensar, que la lógica, es animar el, el slider, pero no es así, porque, si yo animo el slider, vamos a ver si lo podemos hacer, no, a ver, tendríamos que verlo, si yo animo el slider, el slider, va a llegar, hasta cierta medida, acá, ya que cuando yo pase el centro, va a querer avanzar, el otro deslizador, entonces, lo que uno debe hacer, es animar, en este caso, es el, es el revolute, entonces, ahí se puede ver, como, se mueve, si fijan, y ahí se pueden ver, los dos límites, como avanzan, en la vertical, y en la horizontal, y en la horizontal, ahora, si yo hago un escape, y animo el otro slider, perdón, el otro revolute, se fijan, también funciona, ya que el cuerpo, es perfectamente simétrico, si yo animo, por ejemplo, en este caso, el slider, se fijan, también está funcionando, bueno, eso sería, todo por hoy, gracias por su atención, atención, ¿cómo? ¿cómo?